y eso profe quien hizo esa casa a los amigos de decoraciones como se llama decoraciones teise teise así lo puede buscar en instagram señor pero va a cerrar y ustedes se asoman a puerta señoras y señores el humorista el humorista el pueblo él es el profe hola público eso es reverencia al público señoras y tiene chiste 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 de profe rájese vaya que una vez voy a dar un consejo a poco todo chiste para dices ok por ejemplo en méxico se dice órale viera que no te pude contestar el teléfono en chile no te pude contestar el teléfono en uruguay no te pude contestar el teléfono la gente pone eso y quiere contestar que esos países tranquila en méxico en uruguay tranquila paraguay tranquila que para que tiene teléfono si no contesta para parejo pero chile está bonito estaba están sanito porque hay muchos niños yéndonos mira cómo le gustan los chiquitos usted una muchacha dijo la mamá ay mami es normal llegar bañadas puede ir al cine jajajaja pero no lo veo que es lo que es lo que te cansamos Pero, profe, haga un poquito de yoga. Ya tenemos la música. Las muchachas están locas por sus zapatos, profe. Uy, vea qué lindo de gatos. Gatos paparillos. Vea qué lindo, vea qué zapatos más hermosos, vea. Vea qué belleza. Voy, voy. Profe, estoy que lo amamanto. Ya me voy a ir a traer el chupón de... Y ahora sí, voy, voy, voy. Ya me tengo que ir. Listo, profe. Vamos con la música de yoga. Oh, sí. Respira. Profe, hagálo en el zacate, mejor, May. Respira. Aquí en la ventana. En el zacate, en el zacate. Aquí en el zacatal. Acá suba un pie, el otro. El otro. Ajá. Oh, sí. Hola. Oh, esta mano para acá atrás. Esta mano acá atrás. Este pie para arriba. ¿Por qué? No sé. Oh, sí, qué rico se siente. Oh, sí. Ah, vea el pie, May. Él, vea, enfóqueme eso, May, por favor. Vea. El, 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 el pie. Esa posición, ¿cómo se llama, profe? Esto se llama, esta posición se llama... Ajá. Pobre con curva. Pobre. Ese no es el perro yendo a la luna, güey. Oh, sí. La vuelta. Señores. Oh, y das esto así. Oh, sí. Oh, sí, qué rico, mi amor. Esta es una, así. ¿Cómo se llama esa, profe? Oh, eso se llama el sándwiché. El sándwiché. Oh, yoga, mi amor. Lo mejor para la vete. Después de esto se hace un puro. Callate, güeyón. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos el día de esto. Chao. 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 Popata, papareos. Chao. De verdad que el profe está solo. Regálenle una plaza.